Mientras en la cabina del 747 los pilotos y el ingeniero tratan de rearrancar los motores Rolls-Royce del avión, las máscaras de oxígeno caen para que los pasajeros puedan respirar. El avión está sufriendo una rápida despresurización por el no funcionamiento de los motores. Creo que es hora de que los pasajeros sepan lo que está pasando. Señoras y señores, les habla el capitán. Como habrán podido observar tenemos un pequeño problema en el avión. Los cuatro motores han dejado de funcionar. Estamos haciendo todo lo posible por volver a la normalidad. Espero que no estén muy angustiados. 24 de junio de 1982. Aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia. Aquí el vuelo 009 de British Airways está realizando a escala. Su siguiente destino será Perth, en Australia, donde volverá a reanudar el vuelo para dirigirse a Melbourne. Una vez allí, solo les quedará un trayecto más para llegar a su destino final. Auckland, en Nueva Zelanda. El avión es un 747-200, un avión tetramotor de gran tamaño y fuselaje ancho. Estos aviones apodados Jumbo son los más emblemáticos y conocidos del fabricante Boeing. A los manos de la aeronave está el experimentado capitán Eric Moody, uno de los primeros pilotos capacitados para volar los 747. Junto a él, como primer oficial y copiloto Roger Graves y el ingeniero Barry Townley. Además, en el avión viajan 12 auxiliares de vuelo y 248 pasajeros. Aproximadamente a las 19.00, el avión comienza a rodar por la pista de despegue. El 747 se eleva sin problemas y comienzan a ascender hacia los 37.000 pies que será su altitud de crucero. Son ya las 20.40 y el avión sobrevuela el Océano Índico. El capitán comunica a piloto e ingeniero que va al aseo. El vuelo está siendo tranquilo. Antes de irse, revisa el radar y comprueba que no habrá mal tiempo en ningún momento del viaje. Un minuto después de que el capitán salga de la cabina, algo que no había visto nunca antes llama la atención del copiloto. ¿Has visto eso? ¿Qué son todas estas chispas que golpean al avión? Me parece como si fuera el fuego de San Telmo, pero no debería. No hay ninguna tormenta cerca. Creo que lo mejor es que avisemos al capitán. Una vez el capitán vuelve a la cabina, los tres se quedan boquiabiertos viendo miles de chispas chocar contra el avión. El efecto que producen en los parabrisas les tiene confusos. No tienen ni idea de lo que puede ser. Mientras tanto, los pasajeros empiezan a notar que en los pasillos hay más humo de lo normal. En 1982 estaba permitido fumar, pero había demasiado humo. Además, un olor parecido al del azufre empieza a inundar la zona. Los auxiliares de vuelo calman a los pasajeros como pueden. Mientras, en cabina, comienzan a sucederse diferentes problemas técnicos hasta que el motor número 4 comienza a arder. Los pilotos inician la secuencia de parada del motor. Cuando están a punto de terminar, el ingeniero les informa que el número 1 también está en llamas. Sin tiempo para digerir este segundo contratiempo, llega la fatal noticia. Los motores 2 y 3 tampoco funcionan. Piloto y copiloto, paran los cuatro motores para evitar males mayores. Mientras arden, si siguen en funcionamiento pueden llegar a explotar, lo que sería catastrófico. El avión se encuentra ahora planeando. Muchos de los sistemas eléctricos del avión no funcionan si los motores están parados. En el exterior, las chispas siguen golpeando el avión. El avión cae un kilómetro de altura por cada 15 kilómetros que avanzan. Aproximadamente han calculado que tienen 30 minutos hasta que impacten con el océano. Mayday, Mayday, Mayday. Jakarta, aquí el Speedbird 9. Hemos perdido los cuatro motores. No lo entiendo bien. ¿Dice que ha perdido el motor número 4? Los cuatro motores. Hemos perdido los cuatro. Damos la vuelta. Nos dirigimos al aeropuerto de Jakarta. El ATC seguía sin recibir bien el mensaje. Las partículas eléctricas que golpeaban el avión estaban afectando a las comunicaciones. Finalmente, otro avión que escuchaba la conversación repitió el mensaje correctamente al ATC. Mientras tanto, piloto e ingeniero no paran de repetir los comandos que deben ir iniciando para poner los motores en marcha. Pero no funciona. Repiten la secuencia una y otra vez. Lo han intentado ya más de 30 veces y los motores no responden. Por si los problemas fueran pocos, empiezan a notar que se quedan sin oxígeno. Los tres tiraron de sus respectivas máscaras de oxígeno, pero la del copiloto estaba rota. El piloto tenía que tomar una decisión. ¿Seguir cayendo un kilómetro por cada 15 de avance o descender mucho más rápido para que el oxígeno llegase de nuevo y el copiloto pudiera respirar? Decidió emprender el descenso. Necesitaba la ayuda del copiloto para salir de esta. Cuando el capitán Moody ya pensaba que tendrían que realizar un peligroso amerizaje, el motor número uno volvió a la vida. El 747 puede volar con un solo motor, pero los problemas no habían terminado. En la aproximación a Yacarta, el avión debe volar a más de 12.000 pies para pasar por encima de unas montañas que preceden al aeropuerto. Con un solo motor, no podrían ascender para superarlas. Un minuto después, el pánico de los tripulantes y los pasajeros se transformó en felicidad. Los otros tres motores rugieron y volvieron a funcionar. El avión volvió a ascender. Hacía ya bastante que no veían el fuego de San Telmo o las chispas que golpeaban el avión. Pero como dicen en algunos sitios, la alegría dura poco en casa del pobre. El avión volvió a entrar en esa misteriosa nube de chispas y acto seguido el motor número dos dejó de funcionar. Los pilotos no se lo podían creer, estaba volviendo a pasar. Afortunadamente, los tres motores que sí funcionaban lo continuaron haciendo hasta el final. El avión pudo aterrizar de emergencia y nadie salió herido. ¿Qué había pasado? ¿Qué eran esas chispas que inutilizaron los cuatro motores del 747? La investigación concluyó que los problemas del vuelo 009 habían sido causados por atravesar una nube de ceniza volcánica procedente de la erupción del volcán Galangung, situado en la isla de Java, en Indonesia. Debido a que la naturaleza de la nube de cenizas era árida, no aparecía en la pantalla del radar meteorológico, diseñado para detectar las partículas de humedad de las nubes. La nube, como una especie de lluvia fina de arena, erosionó el parabrisas y las luces de aterrizaje, además de atascar los motores. A medida que la ceniza entraba dentro de los motores, se fue fundiendo en la cámara de combustión y quedó adherida en el interior. Una vez que el motor se enfrió por no estar funcionando y el avión descendió fuera de la nube, la ceniza fundida se solidificó y fue expulsada, permitiendo el flujo de aire a través del motor, lo que a su vez se tradujo en la posibilidad de volver a arrancarlo. Los motores tuvieron suficiente energía eléctrica para ser arrancados porque un generador y las baterías de a bordo seguían estando operativas, requisito indispensable para el encendido. La tripulación del 747 recibió diversas condecoraciones, así como medallas de la Asociación Británica de Pilotos de Líneas Aéreas. Una vez finalizada la investigación del incidente, la tripulación y los pasajeros formaron el club de vuelo sin motor Galangung. Gracias a este club, tripulación y pasajeros siguen en contacto, lo que además ha supuesto que dos de los pasajeros que se conocieron en este incidente acabarán casándose. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 25 de febrero de 2009. Son las 8 de la mañana en el aeropuerto internacional Ataturk de Estambul, en Turquía. Aquí el vuelo 1951 de Turkish Airlines está listo para volar destino al aeropuerto de Amsterdam-Skifol, en Países Bajos. El avión es un 737-800 del fabricante Boeing. Esta serie, la 737, fue la más vendida en la aviación comercial durante muchos años, hasta que hace poco fue superado por el A320 de Airbus. El capitán al mando es Hassan Arisan, un experimentado piloto de la aerolínea turca, que en el día de hoy irá instruyendo a su copiloto Maurat Sezer, que tan solo ha realizado 17 vuelos desde que fue contratado. Además, en cabina habrá un tercer piloto, Olgai Ozgur. Como el capitán estará focalizado en el entrenamiento del copiloto, este tercer piloto servirá de apoyo en el vuelo. En el avión, también viajarán otros cuatro miembros de la tripulación y 128 pasajeros. En total, 135 personas a bordo del 737. A las 8.23 de la mañana, el avión empieza a acelerar por la pista de despegue. El vuelo será de aproximadamente cuatro horas de duración, aunque el cambio horario en el trayecto hará que el vuelo llegue a Ámsterdam sobre las 10 y media de la mañana. El avión despega sin complicaciones y empieza a ascender. Unos minutos después. Capitán, su radioaltímetro está dando información muy imprecisa. Marca que estamos a tan solo 400 pies de altura. Sí, no es la primera vez que veo esto. Es algo que lleva pasando años en estos aviones. En un rato estará bien. Este error en el radioaltímetro no alteró el vuelo en absoluto y continuaron su trayecto hacia Ámsterdam. Unas horas después, ya en Países Bajos, los pilotos comienzan a preparar la aproximación al aeropuerto de destino. El copiloto iba un poco nervioso y necesitaba más tiempo de lo normal para realizar todo lo que le indicaba el comandante. Hasta tal punto, que en alguna ocasión, el propio capitán tenía que cambiar o mover algún valor del avión por la lentitud del copiloto. Son ya las 10.04 de la mañana en Ámsterdam. Aunque aún volaban por encima de los 8.000 pies, en cabina saltó el aviso de que debían de bajar el tren de aterrizaje. Algo estaba fallando. Estaban demasiado altos como para recibir ese aviso. El capitán paró la alarma y continuaron con la aproximación. Debido a la lentitud del chequeo y preparación para el aterrizaje, estaban volando con retraso con respecto a las indicaciones de la TC de Ámsterdam. Esto suponía que para captar la señal ILS, tendrían que hacer un descenso un poco más pronunciado de lo normal. El avión volaba en piloto automático y con el autoacelerador activado. Los pilotos tan solo tenían que seleccionar altura y velocidad, y el avión se iba encargando de alcanzar esos valores de la forma más rápida y segura posible. El descenso continuaba siguiendo las indicaciones del controlador. Se encontraban en ese momento a algo más de 2.000 pies, unos 610 metros. Estaban a punto de entrar en la señal ILS de la pista. Una vez captada esta señal, el aterrizaje será muy sencillo. El avión encarará la pista a la velocidad y altura más adecuada automáticamente, y los pilotos tan solo tendrán que tomar el control unos segundos antes de tocar tierra. Pero mientras descendían, el piloto de apoyo notó algo raro en el altímetro del capitán de nuevo. Capitán, su radioaltímetro marca que estamos a menos 8 pies. No le hagas caso a ese dato. Nos guiamos por el radioaltímetro del primer oficial. En ese momento comenzaron el descenso final hacia la señal ILS. Como habíamos comentado, tuvo que ser un poco más rápida y brusca de lo normal porque volaban más alto de lo que debían. Mientras realizaban ese descenso, algo inesperado pasó en cabina. El avión, que continuaba volando de manera totalmente automatizada, entró en modo de aterrizaje cuando aún estaban lejos de la pista. El ordenador bajó la velocidad al ralentí y elevó la parte delantera del avión preparándose para un aterrizaje que aún no debería de producirse. Como los pilotos habían ordenado un descenso bastante pronunciado para entrar en la señal ILS, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La velocidad iba descendiendo drásticamente. Las alarmas comenzaron a sonar. El capitán no entendía por qué descendía en tanto e intentó meter máxima potencia para evitar el desastre. Su maniobra fue en vano. El avión ya había entrado en pérdida y cayó a plomo contra el suelo cuando se encontraban a un kilómetro y medio de la pista. Eran las 10.26 de la mañana. El impacto partió en tres el Boeing 737. Milagrosamente, el combustible no explotó ni provocó incendio alguno, lo que hizo que la mayoría de los pasajeros salieran con vida de este accidente. Los tres pilotos y otro miembro de la tripulación fallecerían en el impacto, al igual que cinco pasajeros. Todos ellos sentados en la parte delantera del avión. Además hubo 86 heridos, seis de ellos críticos y 25 graves. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el avión inició la maniobra de aterrizaje antes de tiempo? La investigación fue llevada a cabo por la Junta de Seguridad Holandesa y por la NTSB estadounidense, que acabaron determinando que, durante el vuelo, mientras ejecutaban la aproximación con el piloto automático derecho activado, el sistema de radioaltímetro izquierdo mostró una altura incorrecta de menos 8 pies en la pantalla de vuelo principal izquierda. Este valor incorrecto de menos 8 pies resultó en la activación del modo de aterrizaje del acelerador automático, mediante el cual el empuje de ambos motores se redujo a un valor mínimo aproximado al del rarentí. Debido al rumbo y altitud de aproximación proporcionados a la tripulación por el control de tráfico aéreo, la señal del localizador fue interceptada a 5,5 millas náuticas del umbral de la pista, por lo que hubo que interceptar la senda de planeo desde arriba. Esto hizo que los pilotos no notaran el hecho de que el acelerador automático había entrado en el modo aterrizaje y acabaran entrando en pérdida y consecuentemente estrellándose contra el terreno. La investigación comprobó que este error se había dado más veces en este avión, pero también que Turkish Airlines había hecho todo lo posible por arreglarlo, cambiando varias veces las piezas e incluso el ordenador que lo controlaba, pero aún así seguía fallando. La investigación también verificó que este error era muy normal en los aviones 737, tanto que había registros de más de 2.000 vuelos en los que el radioaltímetro mostró el valor menos 8 pies. En ningún otro vuelo hubo un accidente de estas características, ya que los pilotos lo vieron y desactivaron el autoacelerador tomando el control y no dejando que el avión entrase en modo de aterrizaje. La recomendación más significativa tras este accidente fue que Boeing cambiara el software de sus radioaltímetros para evitar este tipo de situaciones. 3 de agosto de 2016, aeropuerto internacional de Trivandrum, la India. Aquí, un Boeing 777-300 perteneciente a la aerolínea Emirates partirá destino a Dubái a las 10 y 5 de la mañana. El Boeing 777 es un avión comercial a reacción bimotor de largo alcance y fuselaje ancho fabricado por la compañía estadounidense Boeing Commercial Airplanes. Es el avión birreactor más grande del mundo, conocido frecuentemente como triple 7. Es el primer avión comercial diseñado completamente por ordenador. Por otro lado, hay que mencionar su gran tamaño comparado con otros aviones comerciales bimotores. El 777 en el que hoy viajarán 300 personas fue fabricado en 2003 y cuenta con unas 58.000 horas de vuelo. El nombre del capitán del vuelo 521 no aparece en ningún informe, pero sí su experiencia. Cuenta con cerca de 7.500 horas de vuelo, de las cuales 5.100 las ha realizado en aviones 777. Junto a él, el copiloto australiano Jeremy Webb, que cuenta con una experiencia parecida, 7.900 horas de vuelo. Aunque en este caso, tan solo 1.292 en aviones triple 7. Son las 10.34 en la India y el vuelo 521 de Emirates ya está preparado en la pista de despegue. El comandante saldrá con 29 minutos de retraso. El comandante acelera al máximo y llega a la velocidad de rotación sin problemas. El 777 ya está en el aire camino de Dubái. Será un viaje de aproximadamente 2 horas prácticamente automatizado. A los pocos minutos del despegue, el comandante activa el piloto automático y el autoacelerador. La pista de destino en Dubái, la 12L, dispone de sistema ILS, así que si no es necesario, los pilotos podrían incluso no volver a tocar los mandos del avión hasta que esté a punto de aterrizar. Son ya las 12.30 hora local y el vuelo 521 recibe el servicio automático de información de terminales. El comunicado incluye una advertencia por cizalladura de viento para todas las pistas. La aeronave ya está configurada para aterrizar con los flaps a 30 y una velocidad de aproximación de 152 nudos. Control de tráfico aéreo de Dubái ha autorizado el aterrizaje del vuelo con viento informado de 340 grados y 11 nudos. A las 12.36, mientras descienden, el viento comienza a cambiar. Ha pasado de ser un viento de frente a un viento de cola de 8 nudos. Pasado un minuto, cuando ya estaban casi tocando tierra, el acelerador automático colocó ambas palancas de gases en la posición de ralentí. A 5 segundos del aterrizaje, el viento volvió a cambiar a viento de cara. El tren de aterrizaje derecho tocó la pista, seguido unos segundos después por el izquierdo. El del morro permanecía en el aire. 5 segundos después, comenzó a sonar la alarma long landing en cabina. Abortamos aterrizaje. De acuerdo a 521, asciendan a 4000 pies y vuelvan a intentarlo. Flaps a 20. Flaps a 20, ok. El capitán comenzó a tirar de los mandos del avión para elevar la aeronave. Tren de aterrizaje arriba. Mientras el copiloto subía el tren, el avión comenzó a caer de nuevo hacia la pista. El capitán había cometido un grave error. La palanca de gases seguía en la posición de ralentí. El 777 se elevó hasta los 85 pies de altura antes de empezar a caer. El avión en ese momento iba a tan solo 130 nudos. Imposible volver a ascender con esa velocidad. El capitán se dio cuenta de lo que estaba pasando y desesperadamente metió máxima potencia. Era demasiado tarde. Tan solo 3 segundos después, el Boeing 777 de Emirates impactó bruscamente contra el asfalto. El tren de aterrizaje estaba parcialmente subido, lo que amortiguó algo el impacto. El motor número 2 se desprendió del avión y estalló en llamas. Mientras, el avión continuaba deslizándose por la pista y el motor número 1 también empezó a arder. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y consiguieron sacar a las 300 personas vivas del avión. Increíblemente, tan solo 32 personas resultaron heridas en este accidente. En total, los bomberos tardaron 7 minutos en desalojar por completo el avión. Demasiado tiempo. El estándar que manejan los equipos de rescate es hacerlo en menos de 90 segundos. Y eso tuvo sus consecuencias. Aunque parecía que todo había salido bien, cuando los últimos miembros de la tripulación salían del avión, hubo una gran explosión. El tanque central de combustible explotó, acabando con la vida de un bombero e hiriendo de gravedad a otros 7. El informe final de este accidente se publicó el 6 de febrero de 2020. Estos fueron algunos de los puntos más importantes de la investigación. Durante el intento de motor y al aire, excepto los últimos 3 segundos antes del impacto, ambas palancas de empuje del motor y, por lo tanto, el empuje global permaneció en ralentí. En consecuencia, el estado de energía de la aeronave era insuficiente para sostener el ascenso del vuelo. La tripulación no sabía que el acelerador automático no había respondido y no había movido las palancas de empuje del motor a la posición toga. La tripulación de vuelo no tomó medidas correctivas para aumentar el empuje del motor porque omitió los pasos de verificación del empuje del motor. El control de tránsito aéreo no transmitió toda la información esencial sobre la cizalladura del viento a la tripulación del vuelo. El proceso de toma de decisiones de la tripulación durante la aproximación y el aterrizaje se vio privado de esta información crítica. El control de tránsito aéreo no止ensiyta.